Fernando Bernácer junta notas musicales. Me llamo Fernando Bernácer, soy un joven cantautor de 46 años. Pero también junta noticias. Soy periodista de radio, todos los días presento un informativo en Radio Castilla-La Mancha, que es el informativo Castilla-La Mancha hoy. Y desde hace unos años junta notas musicales con noticias. Hace aproximadamente tres años me hice cantanoticias, además de decir las noticias por la mañana en la radio o a mediodía donde estaba antes, pues luego me gusta cantarle un poco a las cosas que veo. Con formación musical y vocación de comunicador, el autor detalla cómo poco a poco el músico se apoderó del periodista para crear una simbiosis que le ha llevado a autoeditar dos discos en los que con un punto de vista casi costumbrista relata su realidad. Está cabreado por el postureo en las redes sociales y entonces de repente te sale una canción súper irónica del uso del WhatsApp, del Instagram, de las redes sociales, y entonces te sale en un momento una canción irónica sobre eso. Un proceso compositivo con su hijo Javier como fuente de inspiración y en el que cualquier hueco en la agenda se hacía bueno para empezar a ir banar canciones. A mi hijo lo hemos estado llevando a un colegio de educación especial en Getafe durante seis años. Esto suponía todos los días aproximadamente hora y veinte, hora y media de coche. Entonces yo he generado un montón de canciones en el coche. Yo también entreno, hago deporte, he compuesto varias canciones en las dos horas de bici que suelo hacer en los fines de semana. Tras cantar al negacionismo del cambio climático a la falsedad que aparece en televisión o a cuatro ministros de asfalto toledanos como Cipriano o El Padre Quillo, no le importaría encontrar inspiración en buenas noticias para la capital regional. Para mí una buena noticia sería que el Tajo volvieran a autorizar el baño en el río. Para mí eso sería una noticia estupenda. Pensando ya en su tercer disco y tras acumular actuaciones en Madrid y Toledo, Bernacer seguirá cantando noticias y contando canciones siempre que lo retorcido de su agenda le permita encontrar huecos que llenar.